Vamos a continuar con más información. Este domingo, el día de ayer, el Consejo Estatal del Partido de Acción Nacional nombró a Cisca Nocetina como nuevo presidente estatal de esta fuerza política aquí en Yucatán y esta noche nos honra con su presencia. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Antonio, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Finalmente, la cúpula del Partido de Acción Nacional te da esta fuerza para que lleves a cabo el liderazgo del Partido de Acción Nacional aquí en Yucatán. Es correcto. El día de ayer el Consejo Político del Estado nos dio el aval, el respaldo a la planilla que presentamos para la candidatura del Comité Directivo Estatal. Y bueno, pues muy contentos porque creo que en un clima de mucha generosidad, en un muy buen ambiente interno, pues pudimos procesar esta renovación de la directiva y ya estamos prácticamente esperando que el Comité Nacional dé la ratificación para que podamos entrar a tomar posesión como la nueva directiva del PAN en Yucatán. Una vez concluido este proceso, ¿ahora qué viene? Ya con un nuevo presidente joven y con una gran experiencia en el tema del servicio público también. Pues mira, estamos muy animados porque creo que hay un excelente ánimo de los panistas con una esperanza renovada y el partido tiene mucho trabajo por delante. Vamos a abrir una etapa de reorganización interna, ampliar la base de apoyo del PAN en todos los municipios, tener una estructura que cubra todo el territorio yucateco, pero además también un partido que sea útil a la sociedad, que sea un instrumento de la sociedad, que sea un partido abierto a la ciudadanía. Y bueno, pues en estos próximos meses estaremos desarrollando estas actividades. ¿Se perfila o así percibo que el 2018 ha sido el gran año del PAN? Yo creo que entendimos muy bien el mensaje de los ciudadanos. Lo que los ciudadanos nos dijeron en las urnas es que quieren ver un partido fuerte, competitivo, cercano a la sociedad, que deja a un lado las confrontaciones estériles y creo que podemos dar una muy buena muestra en este proceso de renovación porque me parece que todos los liderazgos entendimos cuál fue el mensaje que nos dieron los ciudadanos. De entrada, lo que en lo personal me llama mucho la atención y como algo positivo es que solamente fue una candidatura, una candidatura de unidad. Esto demuestra que en el PAN ya hay este cierre de filas. Sí, yo le llamaría una planilla de generosidad porque el hecho de poder presentar en la contienda un equipo de trabajo nos permitió involucrar a muchas visiones, muchos proyectos, muchas inquietudes de otros liderazgos y creo que presentamos un equipo representativo, creo que presentamos un equipo dinámico, con experiencia, con gente de casa y con muchas ganas de trabajar por el bien, primero del partido, pero también por el bien de Yucatán. ¿Hacia el interior del estado de Yucatán habrá giras por parte de la exigencia? Sí, fíjate que el día de ayer el Consejo sesionó, del Consejo Político, el Consejo Estatal son 100 integrantes, tomó ya la decisión de ratificarnos y bueno, una vez que el Comité Nacional nos entregue el aval, lo que vamos a hacer es iniciar una gira de agradecimiento en los comités, donde hay muchísimo trabajo por hacer y ahí estaremos en los municipios del interior del estado próximamente. ¿Se buscará un crecimiento en el número de militantes del partido? Por supuesto, esa es una de las principales tareas que tenemos al corto plazo, que el padrón del PAN pueda crecer, pueda ser un padrón confiable, transparente y que cualquier ciudadano que tenga la intención de militar en el PAN, pues se encuentre con un partido de puertas abiertas, que tenga procesos muy ágiles para permitir la filiación. ¿Y se estará trabajando con miras a, digo, tal vez sea muy prematuro, pero con miras al próximo proceso electoral? Los partidos políticos tienen esa finalidad, estamos preparados para afrontar los siguientes procesos electorales, yo creo que eso será en el mediano plazo, en el corto plazo vamos a orientarnos mucho a reorganizar el partido, a reestructurar el partido, a tener un partido con una base municipal de mucho apoyo, y yo creo que eso estará ocupando nuestras tareas en los próximos meses. ¿Qué papel juega un partido político para un gobernante del mismo partido? Mira, nosotros tenemos muy claro el papel que tenemos que hacer como partido en el gobierno, el PAN dentro de sus objetivos está el buscar el acceso al poder de manera legítima, creo que lo conseguimos así en las urnas, y por supuesto que vamos a acompañar a nuestros gobiernos, creo que acompañarlos con una sana distancia, con una visión también de crítica constructiva, pero por supuesto sintiéndonos muy orgullosos que quienes hoy están en las posiciones de gobierno, pues fueron quienes conquistaron la voluntad de los ciudadanos, y bueno, el PAN estará ahí para también ayudarles en esa tarea. Excelente, bien. Asiscano, presidente del PAN aquí en Yucatán, aprecio mucho que aceptes la invitación para platicar esta noche. Muchas gracias por la invitación, y un gusto como siempre estar contigo y con tu auditorio. Gracias, un placer. Vamos a una pausa, regresamos con más noticias. Gracias. Gracias.